Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho De nombre tantas cosas Y olvidar algunas caras En el cementerio del pasado Es el mejor momento Reconocer sentir a veces Tanto miedo y entender Que justamente Este es el gesto más valiente Y aceptar que no todo es tan fácil Que no siempre los huesos Aguantan el puesto Reconocer Es el mejor momento Asumir que toda sabiduría y experiencia No resisten a veces La fuerza de algunas corrientes Es el mejor momento Comprender no poder ganar todas las veces Es el mejor momento Es el mejor momento Es el mejor momento Es el mejor momento Y aceptar que no todo es tan fácil Que no siempre los huesos Aguantan el puesto Reconocer Y aceptar que no siempre los huesos Y aceptar que no siempre los huesos Reconocer Y aceptar que no siempre los huesos ¡Vamos! Reconocer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!